Acción. Acción para saber quién tiene la razón y quién tiene realmente las cifras netas de los quesos que han fallecido y las personas que están en contagio, porque sigue habiendo un montón de errores y de falta de coordinación entre la Federación y el Estado. Amigo, John, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahora sí, ya no sé en qué día vivo, ya no sé en qué semana vivo, en qué mes estoy. Ya no sé ni cómo me llamo, ni cuál es mi orientación sexual. Tal vez mañana le sorprenda que ya me case con una mujer, porque ahora sí, ya no sé ni quién soy. Ya estoy perdido en el abismo del coronavirus. Amiga Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aquí, esperando todos estos datos. Amiga Carmen, tú traes precisamente el pleito, las cifras, la bronca de cifras que hay entre los casos que tenemos en el Estado y los casos que tenemos en Polo. Jonathan, ¿qué te pasó? Te drogaste. Pues es que ya también estoy harto de la pelea entre el Estado y la Federación. No sé si es un viejito que se ponga ya a trabajar, a hacer algo. Me tiene hasta la madre. Es que no hay certeza de cuáles son unos y cuáles son otros, ¿verdad, Miguel Carmen? Sí, y aparte porque, sobre todo porque no son diferencias muy pequeñitas, son diferencias bastante, pues, numerosas. O sea, ya hablamos de cientos de personas que son las cifras que están desfasadas por parte del gobierno federal y del estatal. Entonces, pues eso nos confunde un poco para saber exactamente qué es lo que está pasando en el Estado de Puebla. Pero bueno, hoy en la mañana se anunció, la Federación anunció que se reportaron 278 nuevos casos de coronavirus aquí en la entidad y también 41 defunciones. En total, ellos han acumulado, la Secretaría de Salud a nivel federal, han acumulado un total de 4,498 casos de coronavirus y 652 defunciones, que son, pues, obviamente cifras muy diferentes a las que nos está presentando también el gobierno del Estado en las conferencias de la mañana. Porque Humberto Uribe Tellez, el secretario de Salud, nos informa el día de hoy en la mañana que Puebla cuenta con 4,370 casos confirmados y 131 nuevos, o sea, de un día para otro. Pero, pues, aquí, entre las cifras de la Secretaría de Salud Federal y las estatales, hay un desfaso de más o menos 128 contagios. Y en cuanto a las personas fallecidas, también la Secretaría Estatal, de Salud Estatal, tiene confirmadas 613 personas fallecidas. O sea, que se dieron, bueno, se agregaron también a esto 10 defunciones que nos explicaban que son reportes extemporáneos. O sea, que sucedieron estas muertes en días anteriores, en días pasados, el 21 de mayo, el 6 de junio, el 7 de junio y el 8 de junio. O sea, el día también es. Casos que no se habían contado entre los contagios reales, pues, o de los casos de fallecimientos. Amigo, ¿qué crees que se deba a todo esto? Pues, mira, yo lo único que te puedo decir es que entre Barbosa y López Obrador, prefiero ya Barbosa. Ahora le creo más al gobierno del estado que al gobierno federal. Ya no le creo nada de las cifras al gobierno federal. Y, pues, yo creo que, pues, más bien, o sea, es que no hay claridad en la estrategia federal, pues, para atacar la propagación del coronavirus. Tampoco hay estrategia, lo que platicábamos ayer, pues, para unificar, pues, todos estos criterios y todas estas mediciones que se están haciendo a nivel federal y en los estados. Pero yo creo que la responsabilidad mayor y primordial es del gobierno federal, porque es el que tendría que estar trazando todas estas directrices. Y no lo ha hecho, ha estado omiso en la situación. Y ahora ya que quiere recomponer las cosas, pues, ya se le salió de control, ¿no? O sea, ya los estados van muy avanzados en sus propias estrategias, en sus propias mediciones. Dice Jericó Jaramillo Venegas, precisamente lo que estábamos planteando, ¿qué realmente queremos de estas cifras cuando no se aplican pruebas y hay tantos asintomáticos? Ese es el tema. Al parecer, a nivel nacional no hay una estrategia, como dices, como muy coherente. Y el problema ha sido que cada uno de los estados, de los gobiernos, cada gobernadora ha tenido que hacer su propia estrategia. Y todavía no sabemos realmente cuándo llegue. Apenas tuvimos por ahí la oportunidad de escuchar a una de las especialistas en periodismo de salud, una peruana, Fabiola Torres, que es titular de un espacio que se llama Salud con Lupa. Y ella explicaba que todavía va a faltar mucho tiempo para que conozcamos realmente cuántos van a ser las cifras. Porque, bueno, o cómo van a cerrar las cifras, porque tenemos primero que esperar a que cierre, digamos, la pandemia. Se cuente realmente cuántos son los casos en total y de esos qué hubo y cuáles son asintomáticos, cuáles no vinieron con ciertos casos, cuáles murieron a raíz de y etcétera. O sea, todavía va a haber mucho tiempo pasando el periodo de pandemia que acabe para empezar nosotros a contabilizar en serio cuáles son y cuántos fueron los casos netos. Entonces, todavía no podemos echar campanas al vuelo ni a decir números exactos. Mira, tan solo yo he visto y tampoco Miguel Barbosa es tanto de mi devoción, pero de verdad yo he visto que él está tomando, que él está tomando muy en serio estas estrategias, estas medidas y en sí el tema de la pandemia. A diferencia de López Obrador, que lo vemos ahí sin cubrebocas, que es el primero que está poniendo el desorden. Y muy claramente, por eso digo que ahora le creo más al gobierno del estado. Hace unos días, López Obrador dijo con su dedito arriba que según estaba repartiendo todas las pruebas de coronavirus para detectar el coronavirus en los estados y que a Puebla les había tocado 6,048 pruebas. Hoy por la mañana, el gobernador lo desmintió y dijo que eso era mentira, que el Insabi jamás mandó las pruebas de coronavirus al estado de Puebla. Y las pruebas que ha practicado el estado han sido con recursos propios y las compró con recursos propios. Es decir, López Obrador miente sistemáticamente una y otra y otra y otra vez. Entonces, por supuesto que con esta serie de mentiras, un asunto tan serio como es el coronavirus y como es la pandemia, pues finalmente está perdiendo toda la credibilidad y además está echando por la borda todo el trabajo que se ha venido haciendo en materia de salud para el cerco sanitario del COVID-19. Exacto. Aparte, hay un montón de cosas que no hemos sabido como contener desde los mismos gobiernos y los mismos ciudadanos, amiga Carmen, porque hay un dato bastante complicado porque ya tenemos el enfrentamiento usual de todos los ciudadanos que quieren salir o que no están saliendo o están manteniéndose en sus casas y aquellos que pues tienen que salir a trabajar. Pero tenemos un problema bastante fuerte en el centro histórico que son los ambulantes. El gobierno de Puebla está, ¿qué está diciendo en el centro histórico con relación a esto? Pues el gobierno como tal ha dicho hoy el día, el día de hoy el gobernador Miguel Barbosa estaba diciendo que pues pareciera que, bueno, él hablando más bien de los locales establecidos en el centro histórico, estaba diciendo como que jugaban al gato y al ratón porque aparentemente los operativos que ellos están haciendo para clausurar los comercios que pues obviamente son considerados como no esenciales, están abriendo todavía cuando ni siquiera hemos iniciado con esto de la apertura hasta el 15 de junio. Pues sobre los ambulantes pues también hay un problema porque el gobernador también ya dijo que se va a deslindar de las acciones que se tomen en cuanto a los ambulantes porque esa es una tarea pues prácticamente del ayuntamiento del municipio y entonces ellos son los que deberían de encargarse de eso. Eso fue lo que él dijo y pues también los ambulantes están pasando por una situación bastante crítica. El día de hoy nuestro compañero Iván Rivera escribía me parece acerca de esta nota que habla sobre cómo los ambulantes están pidiendo que por favor ya los dejen regresar a sus actividades normales porque prácticamente no están percibiendo ningún salario, no tienen ningún apoyo pues obviamente para sobrevivir durante este periodo tan difícil y pues prácticamente les están pidiendo que ya que los dejen instalarse, ellos tienen que comer, ellos tienen que sobrevivir, como hemos visto en días pasados se han estado implementando operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el centro de Puebla precisamente para que no se estén instalando los ambulantes para que pues todo tenga un control, para que la gente no comience pues obviamente otra vez a perder el orden y a violar esto de la sana distancia, de que no salen, de que se queden en su casa. Entonces, pues sí, ellos están pues ya rogando casi casi que ya los dejen salir, que ya los dejen ponerse. Uno, me parece que un comerciante, un vendedor ambulante sale en este video que compartimos en Periódico Central y él explica, ¿no? la situación que de hecho dice que por parte de los gobiernos del municipal y del estatal, pues solamente han recibido cerca de dos despensas por persona y pues eso no es suficiente durante los 15, que sí, porque primero para ellos pues les dijeron, primero 15 días, aguanten, no pueden salir, bla, 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 y pues obviamente la pandemia pues tampoco ha dado pie a que podamos pues ya empezar a retomar nuestras actividades, pero pues obviamente el periodo se ha extendido tanto que pues ellos ya no ven la manera de pues de cómo solucionar la crisis económica que ahorita están viviendo, entonces pues sí, o sea prácticamente es un llamado de ayuda, un llamado de apoyo pues para que ya los dejen instalarse otra vez. Aparte amigo Yona, ha habido también dinámicas incluso en las que ha buscado el Ayuntamiento de Puebla pues a cerrar un poco el centro histórico, esto también ha provocado pues por lo menos ayer y hoy algunas molestias dentro de los mismos ambulantes porque les están cerrando el 5 de mayo, hay estrategias y yo creo que en eso no está fallando hasta eso, Claudia Rivera, ¿a qué opinas? Yo no creo que esté fallando, la bronca es que o sea el coronavirus arrastró digamos que en el caso particular de México una crisis económica muy muy fuerte, entonces pues también el hecho de valorar o sea economía con la salud de la gente es una situación muy muy complicada en la que se están viendo envueltos pues todos los gobiernos, ¿no? De los tres niveles de gobierno, o sea que va a privilegiar más la salud de la gente o la economía de la gente y van muy de la mano, o sea van ligadas una con el otro, pues si en efecto lamentablemente pues no esperábamos que el coronavirus le pegara tanto a nuestra economía, pero nos está pegando muy cabrón a todos los sectores de la sociedad y el problema es que también ya se levantó en la mayor parte del país el confinamiento social, pero esto ha implicado o ha generado que haya todavía más brotes de coronavirus, por ejemplo hoy en México ya a nivel nacional sumamos 14 mil 50, perdón 14 mil 649 personas fallecidas, es decir 600 más que ayer. En un día. En un día, en 24 horas sumamos 600 personas fallecidas, ayer cerramos el día con 14 mil 53 y hoy lo estamos cerrando con 14 mil 649, o sea son 600 personas. Ayer cerramos el día con 120 mil 102 contagios y hoy lo estamos cerrando con 124 mil 301 contagios, es decir son pues 4 mil 200 más contagios, no en 24 horas. Entonces también esto a raíz por supuesto de estas dos semanas prácticamente que ya se levantó el confinamiento social a nivel federal y en la mayor parte del territorio mexicano. Entonces nuevamente cuestionamos, ¿fue buena decisión culminar el confinamiento social o no lo fue? Aún estamos todavía a ver realmente cuándo se toma la pandemia, cuándo se toma la curva diría López-Gatell, creo que ayer o hoy estaba ya tratando como que de volver al discurso de ya vamos, ya mero, bla, 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 que ningún mexicano cree y que no sabemos en qué momento vamos a ver el final del túnel. Dice, hablando de las estrategias, dice Jerico Jaramillo-Venegas que está conectada en la transmisión de Periódico Central, acuérdense que estamos transmitiendo desde Periódico Central, desde Página Negra y de Revista Rayas en los Facebook y también a través de nuestras cuentas de Twitter pueden encontrar la transmisión. Dice, la estrategia del gobierno estatal fue totalmente fallida en cuanto al hoy no circula, solo generó concentración y saturación en transporte público. Pues todavía está por verse porque aún no hay como, ¿cuántos prácticamente llevamos ya con el hoy no circulando? ¿Todavía hacemos diez meses? No, todavía no, vamos como tres semanas aproximadamente. Lo que sí hemos estado viendo, amiga Carmen, es el tema de la violencia doméstica y que por lo menos en esta pandemia, en el asunto de la contingencia, ha habido 42 mujeres que están ingresando a estos refugios. ¿Cómo van esos temas? ¿Quién está dando esta información? Pues el día de hoy la secretaria de Igualdad Sustantiva de esta dependencia estatal, Mónica Díaz de Rivera, anunció el día de hoy en la conferencia de prensa matutina del gobierno estatal que hasta el momento se tienen contabilizadas 42 mujeres que han tenido que ser llevadas a los refugios, a los refugios temporales que son como para víctimas de violencia y obviamente específicamente para las mujeres. Entonces, pues ella nos decía que pues sí, el crecimiento exponencial de la violencia doméstica es un hecho como tal, sí se tienen pues datos, sí se tienen cifras y pues estas mujeres están siendo tratadas, están siendo pues ya por lo menos están a salvo en estos refugios, en este refugio, perdón, que se encuentra en la capital poblana. Ella también decía que, bueno, yo no sé qué pensar de esto porque dijo una cosa un poco rara, mencionaba que el hecho de que pues obviamente el confinamiento, todos estamos en el mismo lugar todo el día, a veces pues sí nos cansamos el uno del otro, pues podría ser una razón de por qué ha crecido la violencia doméstica en el hogar, pero pues sí, o sea que prácticamente son estas diferencias, estas actitudes, el enojo, la frustración, son todas estas cosas las que han provocado pues que las mujeres hayan sufrido o estén sufriendo de violencia en sus hogares. A mí me parece un poco pues sí, entre que sí y entre que no, porque pues prácticamente se estaría justificando a lo mejor la violencia con este tipo de conductas, como por decir que por estar encerrados la violencia aumentó, pero pues yo creo que habría que abundar un poquito en esa información para decir pues que esto es un hecho como tal. Y bueno, pues también ella comentaba que se ha creado un espacio exclusivo en esta secretaría para atender a las mujeres que llegan con signos o con síntomas de COVID-19, entonces las están aislando en un espacio, pues obviamente para ellas nada más, en el que puedan ser atendidas, en el que pasen pues prácticamente sus 15 días de aislamiento, para saber que no tienen ningún riesgo, no pueden contagiar a otras personas, y entonces a partir de eso pues ya se les puede remover a los espacios pues donde todas las mujeres se están compartiendo. ¿En su seguro? Sí, claro. Entonces, pues sí, esa es prácticamente la situación que se está viviendo. Ella dijo que también se están, han tenido que ir hasta otros municipios para salvar prácticamente a estas mujeres que están sufriendo de violencia. Han tenido que ir a Tehuacán, a Cuyoaco, a Chignahuapan, y que incluso les han llegado solicitudes de auxilio de otros estados como Michoacán y Zacatecas. Ella menciona que desgraciadamente no han podido asistir hasta allá, bueno, una por la distancia y otra también porque, pues ellas tienen como tal familia que las pueda apoyar allá. Entonces, pues, bueno, también es una cuestión en la que pues ya la secretaría tomará pues cartas en el asunto, pero bueno, es bastante difícil la situación como para que te llamen de otro municipio, digo, de otro estado, para tomar acción al respecto, pues sí, ya está muy canija la situación, ¿no? Y pues también mencionaba la secretaria que ellos ya le brindaron protección, le brindaron, pues sí, protección a esta joven Michelle, a la chica que como comentábamos hace unos días en Periódico Central y en Página Negra, que fue violentada, pues aparentemente por su ex novio en la colonia Agua Santa, y pues tras recibir todas estas amenazas por parte de pues personas prácticamente desconocidas, para ella y su familia pues le han brindado resguardo, le han brindado seguridad, pues para que ella y su familia estén a salvo y no por el mismo ningún peligro. Fíjate que en nuestra transmisión hay gente que está platicando sobre el tema precisamente del hoy no circula, creo que es uno de los casos que más genera escosor dentro de los polémicos. Sí, claro, dice Claudette que todo va en aumento, el hoy no circula es pésima solución, llegan familias completas a los hospitales y es totalmente cierto, pues este tema de que supuestamente tiene que ver con el hoy no circula o está directamente proporcionando los contagios. Pero bueno, vamos a seguir en temas de violencia, hablando un poco con el sentido de lo que comentaba Carmen por el caso de esta Secretaría de Igualdad Sustantiva. Tuvimos un caso, amigo, Yona, tú lo recuerdas desde 2014, el caso de Carla López-Albert, este caso de una de las, más bien el primer feminicidio, digamos, como tal cuando se entró la tipificación en noviembre de 2013, si mal no recuerdo, se hace la tipificación del delito de feminicidio, y el primer, primer caso, digamos, que surge a la luz es el de Carla López-Albert y es detenido su pareja, que es Manuel Porcelledo Nader, con quien al parecer, bueno, con quien esperaba un bebé, y esta persona prácticamente la manda a matar con dos, con ayuda de dos, de dos guardaespaldas, y van a tirar su cuerpo en clagua. Deben de recordarlo, porque fue uno de los casos más sonados en Puebla, en 2014, y hoy se tomó una decisión precisamente después de una declaración que da Mónica Silva, la subsecretaria de esta área de Igualdad Sustantiva, porque lleva seis años prácticamente sin ser sentenciado. Entonces, seis años sin sentencia a su caso, y aparte, pues tuvimos apenas el caso de su primo, de Ricardo Porcelledo, quien había acusado, de Manuel Madden, quien fue acusado. Amenazado. ¿Mandel? Amenazado. Había amenazado a una joven, a otra joven, que también pues tuvo que intervenir, incluso una diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, por este caso, y pues hizo un escándalo a un mayor. Pues ahora que se ha retomado el asunto de Manuel Porcelledo, pues hoy se confirmó que fue trasladado del penal de San Pedro Cholula, al penal de San Miguel, porque pues ya es urgente que en algún momento, o de un momento a otro, en los próximos días, se inicie ya este procedimiento para finalmente darle sentencia, por ser el primer feminicida detenido en Puebla, y que pues hasta la fecha, no hemos tenido ninguna definición, con relación a su caso, amigo y amigo. Así es. Oye, Imundo, pero digamos que en este caso, ¿cuál de las reformas aplicaría? ¿La primer ley donde se etipifica el feminicidio, o se le aplican sanciones ya con las últimas reformas que van hasta los 60 años de prisión y demás? Pues tendría que entrar por la ley que tuvo, por la que él, digamos, es detenido, no es como retroactivo de ese asunto. Entonces, vamos a ver realmente cuál es el tema. Aparte, pues ya tiene seis años en prisión, seguramente en el, pues cuando se le haga en este conteo de años, si se digan, ¿saben qué son tantos años de sentencia? Obviamente se le va a reducir los años que ya lleve en prisión, pero pues déjenme decirles que también nosotros, incluso por ahí, alguna vez lo publicamos en Página Negra, Manuel Forcelledo, pues tenía una vida de lujo dentro del penal de San Pedro Cholula, sin ninguna preocupación, había hecho esta artimaña, digamos, legal precisamente ha pasado tantos años sin sentencia, gracias a una serie de amparos, tenía un amparo incluso para que no fuera movido de San Andrés hacia Tepeji, pero no había pedido un amparo para no ser movido a San Pedro, más bien al penal de San Miguel en la capital de Puebla. Entonces, por eso lo mueven para, pues para voltear a ver que también al parecer puede hacer que lo, lo metan en una celda de mayor seguridad. Entonces, vamos, yo creo que se le están acabando los privilegios dentro del sistema penitenciario de Puebla. Amigo, yo no sé si tengamos algún otro tema más que nos falte. Amigos, nada más decirles que J. Kolevsky quiso comprar una casa de, en 34 millones de pesos aquí en el estado de Puebla para la dirigencia estatal de Morena, fue descubierta afortunadamente por Carlos Evangelista, el nuevo dirigente interino de Morena en el estado de Puebla, y la denuncia pública la hizo el diputado federal Alejandro Carvajal. Entonces, pues ahí está amigos de Morena, no se dejen guiar por todo lo que les dicen, no todo lo que brilla es oro, recuérdenlo. No mentir, no robar, y no qué. No traicionar al pueblo. Vean nomás, pero bueno, no sé si nos falta algún otro tema, amiga Carmen. No, pues es lo que estoy checando, pero creo que no. Creo que no se nos va nada, ningún tema. Bueno, fíjense que también nos está comentando Jerico Jaramillo Venegas, que si sabemos algo del caso de los forcelleros, los primitos salieron unas fichitas, es lo que acabamos de comentarles. Mientras tanto, pues Ricardo forcellero sigue siendo, pues fue denunciado, como lo sabíamos, hay tres denuncias penales en su contra, una que interpuso incluso el gobierno del estado, precisamente por el caso de estas chicas, una de las chicas, y la hermana de esta chica, que fue amenazada, hay por eso tres denuncias en contra de Ricardo forcellero, y en el caso de Manuel forcellero Nader, pues como decíamos, estamos esperando su sentencia. Pero bueno, pues buenas noches amigos, muchas gracias por conectarse, ya saben, estamos todos los días a estas horas, en Periódico Central, en Página Negra, y en Revista Rayas. Adiós amiga Carmen. Adiós, el distrito, ¿dónde están ustedes? ¿Qué dices que el distrito, ¿dónde qué? Está con ustedes, en los Juegos del Hambre, no les parece que estamos en los Juegos del Hambre, ya que acabé esto. De veras que fumaste, nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!